Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de un trabajo recopilatorio que he llamado lo mejor en personal branding de 2019. La verdad es que ha sido un trabajo desde enero hasta diciembre de ir guardando aquellos artículos, aquellos vídeos, aquellos eventos, aquellos libros que me han parecido interesantes desde la perspectiva del personal branding o gestión de marca personal. Hay de todo, hay de todos los autores, hay alguno que es nuevo este año. La verdad es que esto lo vengo haciendo ya en los últimos años y suele ser el post que tiene más éxito de mi blog. Da para mucho, da para bastante lectura. La verdad sí que si te lees todos los artículos que están ahí referenciados, te ves todos los vídeos y te miras también y te lees todos los libros, la verdad es que tienes para unas cuantas horas de trabajo. Bueno, pues ya sin más te dejo, nos vemos la semana que viene y te dejo con una vista del Parque de la Ciutadella de Barcelona. Gracias. 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 Gracias.